Adjunto al director de OK Diario, don Carlos, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Tiene razón Pablo Casado cuando dice que estos ataques contra la monarquía no son nada casual? Bueno, de casual aquí no tiene nada, absolutamente nada. Aquí hay una cuestión que es muy básica y es que hay un grupo de partidos que están planteando para el desmoronamiento constitucional, un grupo de partidos que están planteados para intentar defender de una manera u otra la Constitución. Esa es la verdadera diferencia. Hay algunos, y tú lo sabes Javier, que llevamos insistiendo en esta diferenciación desde hace muchísimo tiempo. De hecho, hemos instaurado ese nombre de constitucionalistas. Hay quienes defendemos lo que pone la Constitución y están quienes atacan lo que pone la Constitución. ¿Por qué buscan ese desmoronamiento de la monarquía que está perfectamente planificado? Porque si tú haces caer nuestro sistema, que está definido como una monarquía parlamentaria, tienes que hacer caer todo el sistema constitucional. Es decir, cuidado porque esta no es una cuestión meramente de rabia de los comunistas o de los socialistas contra la monarquía, no es una cuestión meramente del emérito, si ha hecho o no ha hecho, no es verdad. O sea, nosotros en Ocidiario somos los primeros que hemos estado publicando toda la información que hemos tenido sobre lo que ha ocurrido y lo que está aprobado y con hechos totalmente constatados sobre actuaciones del rey emérito. Ahora, dicho eso, lo que no somos es ningunos cavernícolas y evidentemente lo que no queremos es un desmoronamiento de un Estado de Derecho y de un país que está funcionando dentro, o por lo menos desde luego hasta que ha llegado esta gente, dentro de unos marcos perfectamente asumibles en el máximo nivel de las democracias. Ellos, los anticonstitucionalistas, quieren derrocar esta situación, quieren tumbar esta situación, quieren acabar con una Constitución. Yo simplemente a la gente que nos está escuchando le recordaría una cosa. Si tú tumbas esta Constitución dentro del foco de debate en el que hemos entrado, en el que se ha aceptado que dar golpes de Estado separatista sea normal, que meter a etarras o proetarras en determinadas instituciones sea normal, en el que hemos aceptado los homenajes a esos mismos etarras, en los que estamos debatiendo sobre si una persona que ha ahorrado durante toda su vida para comprarse una casa tiene que soportar o no ocupa, o que directamente desde las propias administraciones públicas les propien derechos de explotación de sus casas, tendremos que fraguar una nueva Constitución en base a esos planteamientos. Y eso es a lo que algunos, desde luego yo en primerísima línea, nos negamos radicalmente. O sea, el Estado de Derecho se basa en derechos fundamentales que tenemos todas las personas y nadie puede ponerlo en duda. Igual que nadie puede hablar de si se lincha o no se lincha una persona negra, nadie puede poner en duda mi derecho a la propiedad privada. Y nadie puede poner en duda lo que en estos momentos tenemos en España consagrado y totalmente homologado con la Carta de Naciones Unidas en materia de derechos fundamentales. ¿Qué es lo que quiere hacer esta gente? Esta gente quiere cargarse la monarquía para tumbar todo el sistema constitucional y rehacerlo al estilo suyo, al estilo comunista. Con esta campaña contra la monarquía ya consiguieron que don Juan Carlos se viera obligado a abandonar España. ¿Pretenden ahora socavar la imagen del rey Felipe? Ellos no tienen una campaña exclusivamente contra Juan Carlos. De hecho, para ellos Juan Carlos es la última de sus preocupaciones. Ellos tienen una campaña contra nosotros. Es que, vamos a ver, aquí la gente yo creo que tiene que empezar a entender lo que está pasando. Si ellos, para conseguir hacer caer todo el sistema constitucional, tuviesen que encargar contra los ruedines de las bicicletas, montarían una campaña contra los ruedines de las bicicletas. Es decir, para ellos es totalmente instrumental la monarquía. ¿Les preocupa mucho una monarquía cuando ellos aspiran a ser reyes y emperadores dictatoriales de cualquier país donde ellos van? A ellos no les preocupa lo más mínimo la monarquía. ¿Qué es Maduro en su país? Vamos, nos podemos cachondear del poder de cualquier monarca constitucional y democrático comparado con lo que tienen ellos. ¿Les preocupa una acumulación de poder de una sola persona? No, la añoran, la desean, sueñan por las noches con ello. Bueno, entonces, evidentemente, su mayor preocupación no es cuáles son los sistemas de control o de depuración de posibles casos de corrupción o de transparencia en cuanto a las finanzas de una casa real. No, es verdad. Les importa un soberano comino. Ellos van a controlar nuestra propiedad privada. Van a controlar la nacionalización de las empresas. Van a controlar nuestra libertad económica. Van a controlar nuestra libertad de pensamiento. Van a controlar nuestra prensa. Yo, sinceramente, a la gente le pediría que se haga un repaso por cualquier videoteca, que se meta en YouTube y empiece a buscar. Pero si es que lo van a encontrar, declaraciones pidiendo el control de la prensa. Declaraciones pidiendo expropiaciones ilegales. Declaraciones pidiendo sistemas fiscales confiscatorios. Declaraciones pidiendo la expropiación de los planes de pensiones de los particulares. Declaraciones pidiendo, como Almudena Grandes, que ahora resulta que nos la tenemos que tragar como hija predilecta de Madrid, diciendo, yo por las mañanas fusilaría a dos o tres voces porque es que me enervan. Ah, a ti te enervan. Y entonces hay que fusilarlas. Hombre, muy democrática tú, ¿eh? Tú enterita. Toda ella muy democrática. Estos son los planteamientos de ellos. Para ellos, tumbar la monarquía es instrumental para hacer caer todo el tronco constitucional. ¿Y es la monarquía la malla que protege justamente nuestro sistema constitucional? Mira, Javier, yo sinceramente creo que es un sistema que nos ha dado en España unos rendimientos no buenos, excepcionales. En España, y después de haber pasado por una dictadura, y después de haber pasado por una guerra civil, y después de haber pasado por vaivenes históricos de muchísimos estilos, hemos conseguido encontrar un sistema, y en eso se basaron los principios de la transición, en el que unos por un lado, otros por el otro, nos poníamos de acuerdo en que había que convivir, había que convivir pacíficamente, teníamos que conseguir meternos en una senda de crecimiento económico, teníamos que respetarnos, teníamos que respetar las distintas opiniones, teníamos que respetar, antes estabais hablando de memoria democrática, teníamos que respetar la capacidad de cualquier persona de pensar, leer, investigar, aprender, divulgar, opinar, etc. Y teníamos que aprender a convivir en paz. Eso lo hicimos. Eso lo hicimos. Y ha sido todo un modelo, la transición. Estos señores quieren cargárselo. Estos señores quieren acabar con eso que hemos conseguido. Y forma una parte absolutamente esencial de eso que hemos conseguido, tener una jefatura de Estado en la que no nos pegásemos, porque era una persona neutral. Y así lo ha sido, y lo ha sido siempre. Y en el caso concreto con Felipe VI, esto es de una excepcional neutralidad. Lo que algunos le piden en estos momentos a Felipe VI, no es neutralidad. Lo que le piden es que no defienda España. Lo que le piden es que no defienda nuestra Carta Magna, y no defienda no solamente la Constitución, sino los derechos fundamentales que regula esa Constitución. O sea, Felipe VI no se ha salido de su neutralidad nunca jamás, nunca jamás. Y eso ha sido una bendición para nosotros, porque hemos tenido un puesto, el de la jefatura de Estado, sin un poder político ideologizado, ni muchísimo menos, y sin poder fáctico, que ha permitido que no nos pegásemos por cada puesto. Si nosotros quitamos eso ahora, yo le trasladaría la pregunta a la gente. ¿Alguien se piensa que no nos vamos a volver a rear, intentando mirar a ver a quién ponemos como jefe de Estado? O dos, si no nos pegamos, sería por lo de siempre. Porque los de determinado lado volviésemos a ceder. Hay un momento en el cual, lógicamente, las personas que tenemos todo el derecho del mundo, con nuestra ideología, con nuestros planteamientos, a defender, aquí estamos nosotros, no tenemos por qué estar tragando sistemáticamente la dictadura progre. Lo siento muchísimo. Entonces, ¿a quién nos van a poner? ¿Por quién sustituirían ellos a Felipe VI? ¿Para ponernos a quién? ¿Al socialista de turno? ¿Al Rodríguez Zapatero? Una persona que habla tradicionalmente y habitualmente con dictadores. Una persona que se olvida de los machacados por la dictadura venezolana y prefiere reunirse con un narcodictador. ¿A ese nos pondrían? Bueno, pues yo creo que es muchísimo mejor que estemos tranquilos con la jefatura de Estado y mantengamos un sistema, monarquía parlamentaria, perfectamente homologado y que nos ha dado unos resultados de pacificación perfectos. Sin duda, sin duda alguna. Don Carlos Cuesta, adjunto al director de OK Diario, muchas gracias como siempre por acompañarnos en los Intocables. Un abrazo muy fuerte. Un saludo. Don Alex, ¿qué opina usted?